¿Qué onda compañeros? Hoy les voy a compartir este tweak llamado Quick Music 2 for iOS 8 Este tweak tiene un precio de 2 dólares y bueno, este tweak ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido Y con este tweak nosotros vamos a tener nuestra música de una manera más rápida y aparte nos va a poner un diseño muy bonito A continuación lo vamos a ver, ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido y en ajustes nos va a crear un nuevo menú Pero nosotros antes de ver el menú vamos a ver cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a poner este tweak, nos instala Activator y nosotros por una acción vamos a abrir este tweak o vamos a hacer que funcione Por ejemplo yo tengo deslizar a la derecha en mi estado, en mi barra de estado, deslizo a la derecha y pueden ver que me sale ahí un pequeño reproductor Yo le doy play, pero tengo silencio, ¿vale? Por eso no se escucha, entonces ahí está Pero entonces si yo bajo esta barrita pueden ver cómo me sale el reproductor, ahí arriba hay iconito de música y ahí la imagen de portada Pero esto no es todo, también nos ofrece aquí del otro lado un buscador donde nosotros podemos ahí buscar la canción que nosotros queramos O igual podemos escribirla para más fácil y aparte de esto también nos ofrece del otro lado otra opción Como pueden ver aquí está esta, pero del otro lado tenemos para poner aquí de forma más rápida todas aquí Pueden ver por ejemplo esta Aquí nos pone las carpetitas y ya nomás ponemos la canción Y listo, tocando Y bueno, esto es todo lo que vamos a hacer y realmente se ve muy bonito Nosotros ya los ajustes que ahora los vamos a ver Vamos a seleccionar colores y todas estas cosas, transparencias Aquí está Quick Music, nosotros vamos a entrar, lo activamos y una configuración También nosotros cuando lo activamos nos sale un pequeño tutorial Así que yo creo que no necesito explicarles mucho la configuración Porque cuando lo instalan, pues ahí ustedes van a ver todo Pero aquí podemos ver el Setup, el Disabled Drag, el Cover Los cuadros de los Cover, la música Cloud Que es para que nosotros podamos reproducir también la música de nuestra Mac La vista, la legibilidad, la gestura de Activator, el gesto que vamos a hacer El Blur, como nosotros lo queramos poner El color de la tinta y de la fuente Ahí está Y pues nosotros así lo vamos a acomodar Yo en ese caso los tengo como se los mostré Como está apareciendo ahí ahorita en pantalla Ahí está, se ve bonito Y pues bueno compañeros, este es todo el Tweet Ya saben, si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete!